Lo que voy a relatar son hechos que sucedieron por el año 37 y no lejos de mi pueblo. Mi padre aún era un muete, iba un día con mi abuelo, a vender sal en Sangüesa, ese era su sustento. A vender sal en Sangüesa, ese era su sustento. Las dos vertientes de Loiti fueron uno de esos lugares de muerte, lugar de impunidad. De hecho, todavía no sabemos cuántos cuerpos quedan por encontrar en más fosas de la islomía. Loiti fue un cementerio clandestino, un paraje que desde hoy, tras más de 80 años, se convierte en lugar de memoria de aquellas personas que durante décadas solo pudieron ser recordadas en la intimidad familiar. Lo taparon con su manta y algo de beber le dieron. Este lugar se convierta en lugar de encuentro y de reflexión sobre un pasado de violencia que nunca debió ocurrir, cuyas víctimas, muchas de ellas no encontradas, nos siguen interpelando sobre las terribles consecuencias de ideologías deshumanizadoras. Han sido cuatro años impulsando por primera vez políticas públicas de memoria en una tierra que sufrió, sin tener frente de guerra, una represión ideológica extrema y brutal. Han sido cuatro años impulsando actos de reconocimiento a las víctimas del franquismo y participando en la mayor parte de los que se han organizado por parte de las entidades locales y las asociaciones de memoria histórica. Una memoria crítica hacia los procesos de vulneración de los derechos humanos, incluso incluidos los actuales, encaminada a la construcción de una sociedad más ética, más justa, más solidaria, más igualitaria, donde la convivencia sea una de sus principales señas de identidad. La cortina de la Victoria la logotanza de uno de los riesgos concluidos. Y eso de los riesgos ya que fuera en el caso de los riesgos, pero los riesgos se encuentran en las normas. A la memoria del riesgo, y de los riesgos, se puede que de hecho con lo que estos riesgos, justicia y reparación y en este caso los cronlech son los errores que se han dado los coches en el lugar que recuerdo en el puerto y cada me ha dicho que recuerdo en estos parajes el día 13 de agosto ese día se llevaron a mi padre y a 8 personas más del pueblo jóvenes sanos y fuertes porque se los llevaron les asesinaron les echaron en una fosa y les llenaron de cal viva para quemarlos aquí dejaron todas las ilusiones por vivir sus vidas su sangre espero que las generaciones venideras no olviden respetar y recuerden para que no se vuelva a producir estos desagradables hechos y miras al Pirineo pensar que mientras llegan en nuestros corazones y sigamos recordándoles no han muerto ¡Gora y Uruguaren en República! ¡Gora! las nieves que fueron es rigor de lo que cuentó ¡Gora! 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 ¡Gora!